Hola curiosos y curiosas hoy les traemos una selección de rascacielos más altos del mundo estos edificios están de vértigo y por eso te aconsejo que te agarres firme si quieres descubrir estos edificios enormes entonces quédate con nosotros hasta el final del video pero antes de continuar debo decirte que has entrado al canal de viajero curioso y para no perderte más contenido como este puedes suscribirte en el botón de abajo y activar la campanita dicho esto comencemos nuestro recorrido trae tus maletas el pasaporte y vámonos número 1 burkhalifa el edificio burkhalifa conocido también como burkhalifa es el edificio más alto del mundo diseñado por adrian smith para la firma skydmore owens y merrill se eleva a 828 metros de altura sobre la ciudad de dubai en emiratos árabes unidos su construcción contó con un presupuesto estimado de más de 4 mil millones de dólares que se incrementó hasta los 20 mil millones para el desarrollo completo del downtown burkhalifa comenzó a construirse el 21 de septiembre de 2004 siendo su inauguración oficial el 4 de enero de 2010 cuenta con un hotel, residencias privadas, oficinas, restaurantes y hasta con un famoso mirador en el burkhalifa se encuentra también los ascensores más rápidos del mundo número 2 merdeka pnv 118 también conocido como pnv 118 o kl 118 cuyo nombre en malayo significa día de la independencia este coloso en construcción de 679 metros de altura y 118 pisos será la pieza central del sitio histórico de merdeka en kuala lumpur donde se declaró la independencia de malaysia en 1957 cuando termine su construcción se convertirá en el edificio más alto de malasia el edificio más alto del sudeste asiático y el segundo edificio más alto del mundo siendo solo superado tan solo por el burkhalifa número 3 tokyo sky tree construida en su mida tokyo jabón y antes conocida como la nueva torre de tokyo es el tercer edificio más alto del mundo siendo considerado también la torre más alta del planeta esta torre es una gran antena de radio de infusión y cuenta con un restaurante y un mirador es la estructura artificial más alta de japón desde 2010 con una altura de 634 metros y fue inaugurada el 22 de mayo de 2012 número 4 torre central de shanghai la torre central de shanghai es un rascacielos situado en el distrito de pudong en shanghai posee una altura aproximada de 632 metros con 121 pisos y una superficie de 420.000 metros cuadrados siendo el edificio más alto de china el tercer rascacielo más alto del mundo y la cuarta estructura más elevada del planeta número 5 las torres de habraq halvei también conocidas como maca royal clock tower hotel es el edificio más grande que se haya construido en el mundo en tamaño por masa el edificio más alto en arabia saudita y la quinta estructura más alta del mundo con 601 metros de altura el complejo de 120 plantas alberga un hotel de 5 estrellas un centro comercial y la visible torre del reloj se sitúa de forma adyacente al masjid al haram en la meca arabia saudí considerada por los musulmanes como el sitio más santo del mundo por este motivo las torres de habraq halvei tienen un espacio para el rezo con capacidad para albergar a aproximadamente 4000 personas número 6 torre de la televisión de canton la torre de la televisión de canton antes conocida como wenshu tv en la república popular china entró en funcionamiento el 29 de septiembre de 2010 para los juegos asiáticos de ese mismo año es el sexto edificio más alto del mundo con 600 metros de altura siendo superada por tan solo un metro por las torres de habraq halvei tiene un diseño innovador y altamente artístico con una forma, volumen y estructura y porboloide generada por dos eclipses número 7, Pinhang Finance Center este rascacielos de 115 plantas se encuentra en Shenzhen, China encargada por la compañía de seguros Pinhang Hinsurance actualmente es el séptimo edificio más alto del mundo así como la tercera construcción más alta de China con una altura total de 599 metros también tiene el honor de poseer una de las plataformas de observación más altas del planeta a 562 metros ¿te está gustando nuestro recorrido por estos edificios? entonces recuerda que te puedes suscribir al canal ahora continuemos con nuestro viaje número 8, Golden Finance 117 el Golden Finance 117 se ideó desde un principio para ser una de las construcciones más altas del mundo con 597 metros de altura y 128 plantas su construcción comenzó a finales de 2008 en la ciudad china de Tianjin y aunque está casi terminado el edificio todavía no ha sido inaugurado número 9, Loud World Tower Loud World Premium Tower es un rascacielos que posee 555 metros y 123 plantas siendo el rascacielos más alto de Corea del Sur y uno de los edificios más altos del mundo la construcción forma parte de la segunda generación del complejo Loud World además cuenta con una de las plataformas de observación más altas del planeta ubicada en su planta 123 a una altura de 512,3 metros número 10, Torre Nacional de Canadá se encuentra en el centro de la ciudad canadiense de Toronto con una altura de 553,3 metros fue la más alta desde 1975 a 2010 cuenta con un observatorio ubicado a 447 metros de altura siendo el tercero más alto del mundo es considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno por parte de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles es el principal ícono de la ciudad de Toronto junto con otra gran atracción turística de Roger Centre casa de los Toronto Blue Jays siendo la principal postal de la ciudad que atrae a más de 2 millones de turistas cada año número 11, One World Trade Center situada en la denominada Zona Cero lugar donde se levantaban las Torres Gemelas destruidas en el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 es un rascacilos que se eleva a 541 metros de altura siendo la construcción de mayor altura en Estados Unidos uno de los edificios más altos del mundo y una de las principales atracciones turísticas de Nueva York el One World Trade Center es el mayor de 4 edificios pertenecientes a un complejo denominado World Trade Center número 12, Torre Onstanquino situada en Moscú, Rusia con sus 540 metros de altura es la torre de comunicaciones más alta de Europa y la tercera del mundo se construyó en los años 1963 y 1957 siendo durante 8 años el edificio más alto del mundo la Torre Onstanquino posee un restaurante que se encuentra a la altura de 328 y 334 metros y ocupa 3 pisos tiene forma circular y gira sobre su eje con la velocidad de entre 1 y 3 vueltas por hora sin embargo debido a un incendio producido en el año 2000 el restaurante permanece cerrado no así la plataforma a la que se puede acceder mediante excursiones organizadas en grupos número 13, CTS Finance Center el CTS Finance Center es un rascacielos con una altura final de 530 metros y 111 pisos localizados en Canton, China cuya construcción finalizó en 2016 siendo uno de los edificios más altos del mundo se trata de una torre de 398 mil metros cuadrados de espacio para hoteles, oficinas y apartamentos ubicada al lado de la Torre Guangzhou International Finance Center en el distrito de Tianhe, en Guangzhou número 14, Tianjin CTF Finance Center localizado en Tianjin, este es el segundo edificio más alto de la ciudad tras el Golden Finance 117 comenzado a construir en 2013 y finalizado en 2019 esta mega construcción al igual que el CTS Finance Center de Canton posee 530 metros de altura pero sin embargo dispone de menos plantas un total de 97 el rascacielos alberga oficinas de clase A 300 apartamentos de lujo y un hotel Rosewood de 5 estrellas y 350 habitaciones número 15, City Tower conocido popularmente como China Sun Tower esta construcción cuenta con una altura de 108 pisos y 528 metros siendo la construcción más elevada de Pekín y uno de los edificios más altos del mundo la torre finalizó estructuralmente su construcción el 9 de julio de 2017 y se completó el 18 de agosto de 2017 finalizándose en su totalidad en 2019 y hasta aquí hemos llegado a este recorrido por estas magníficas obras de infraestructura urbana pero si te has quedado con ganas de más te recomendamos que te unas a nuestro canal con una acción tan fácil como suscribirse y activar la campanita nos vemos en el próximo viaje y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!